Nos encontramos con el ingeniero Gabriel Almeida, presidente municipal de Guerrero. Lograste la alternancia, Gabriel, de objetivos muy importantes que creo yo que le dieron un cambio histórico al aspecto político del municipio y eso se quedara en la historia, el primer presidente que es emanado de otro partido. Distinto al que gobernaba, ¿ese logro todavía lo saboreas? ¿Qué hay en ese sentido? Bueno, dicen por ahí que cuando uno se fija en los logros anteriores, pues es porque no tiene logros actuales, ¿verdad? Definitivamente es para nosotros un grato sabor de boca la victoria de hace un año. Sin embargo, bueno, ahora nos encontramos a un año de nuestro ejercicio y bueno, se nos presentan nuevos retos. Sin duda, Gabriel, una administración controversial, que bueno, pues ha habido enroque de funcionarios que has tenido de todo. Lógicamente, bueno, pues es difícil a veces llegas y yo me imagino que en lo que se acomoda tu equipo, ¿verdad? Sean ese tipo de cambios normales, pero en ese sentido, realmente te sientes un presidente que representa al pueblo popular, un presidente que está cercano a los grupos más desprotegidos en el municipio, Gabriel. Bueno, son varias preguntas, ¿verdad? Empecemos por los enroques. En una administración de este tipo que rompe la hegemonía política y gobernante de un pueblo, pues es importante la formación de cuadros. Generalmente, en este tipo de gobiernos, inicia con un equipo de trabajo. Más que con equipo de trabajo, yo diría con la formación de un equipo de trabajo. Y en esa formación del equipo de trabajo, pues es donde ocurren los enroques, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ya cuando los equipos se forman y trascienden en el tiempo, pues ya es otra situación. Claro. Ya se hacen ajustes más pequeños. En este tipo de administraciones es necesario los ajustes estructurales. Obviamente. Medulares. Entonces, por eso es que se han dado. Y controversial, bueno, si es por eso, creo que estamos conformes porque creemos que ese es el camino correcto. Claro. En cuanto a la cercanía del pueblo, sí, somos personas cercanas al pueblo. Somos del pueblo y al pueblo nos debemos, ¿no? Entendemos que esto es una administración de tres años y que los gobiernos trascienden en el tiempo. Y nosotros queremos seguir viviendo aquí como ciudadanos. Entonces, no nos hemos despegado del piso. Por eso, entendemos que esto es una función, una encomienda que el pueblo nos ha dado por tres años. Y así lo entendemos perfectamente. Gabriel, en la cabecera municipal, bueno, pues que es donde se ha concentrado la mayor parte de la obra de las anteriores administraciones, pues se observó poca obra el 2008. La obra, bueno, pues se concentró en la Junta y otras seccionales. No estoy muy bien enterado. Este año para Guerrero habrá aspectos importantes. Claro, sin dejar de lado, sabemos el servicio que da el municipio. Bueno, la obra se hizo en todo el municipio. Ahí no se concentró en ninguna parte. Tratamos de hacer obra en la mayor parte de las secciones, incluyendo a Guerrero y a la Junta como núcleos más importantes de población. Por supuesto que la necesidad de obra rebasa con mucho a lo que uno hace. Eso sí hay que puntualizar. En este momento ya estamos pensando en la priorización de obra de 2009, por supuesto. Y ya tenemos algunos proyectos en la mesa y ya tenemos algunos proyectos, sobre todo proyectos grandes de mayor trascendencia, más que obra pequeña. Claro. Quisiéramos trascender un poco en la historia, pero con obras más significativas. Esa es la idea que tenemos para el año 2009. Ya no son aquellos tiempos, Jorge Morales, cuando se hacían grandes festivales, todo eso. Gabriel Almeida llevaba un gobierno bueno, discreto, digamos, pero como que sí ha faltado un poquito más de promoción. O sea, Gabriel, ¿cómo lo sientas en ese sentido? ¿Se refiere a los festivales del Día de la Madre, del Día del Niño? No, no. Ya ves que es muy tradicional los festejos de la manzana. Claro, sí se hicieron. Yo estoy consciente y todo eso. Pero te digo, como que había más auge, como que había antes. Se sentía más. O sea, ¿tú cómo te sientes en ese sentido? ¿Estás contento con lo que se ha logrado? Bueno, el pueblo ha mencionado puntualmente en lo que es el Festival de la Manzana que ha sido mucho mejor a otros anteriores. En cuanto a los festejos del Día de la Madre, del Día del Niño, del Día del Maestro, creo que han rebasado con mucho a todos los que se han hecho anteriormente. En la cuestión del Día del Maestro aglutinamos en un solo festejo a las dos secciones. Entonces, a los maestros estatales y federales, cosa que jamás se había hecho. En un acto colorido, en cuestión del Día del Niño, pues fue un acto, creo que muy diferente a los que habían venido presentando. La óptica de la gente es más positiva en ese sentido. Es mejor en esta administración, al menos en el año anterior que pasé. Con esto no le quiero decir, amigo, que no hay nada que mejorar. Claro que sí. Por supuesto que hay mucho que mejorar. El Festival de la Manzana fue un éxito. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos mejorar este año con el favor de Dios. En eso sí estamos totalmente conscientes. Gabo, la relación presidente municipal de Guerrero-Gobernador del Estado, ¿cómo se viene en el 2008 y cómo viene para ahora en el 2009? Bien, bien. Debe estar bien y debe estar mejor cada vez. En unos días más estaremos con el señor gobernador haciendo los planteamientos más importantes del año 2009 en cuanto a obra, en cuanto a otros proyectos. Y ahí se los plantearemos en corto a él en la mesa y le pediremos su apoyo, por supuesto, pero también su colaboración y el trabajo de ese conjunto que hace falta para sacar adelante esto. Municipio-Estado. Yo espero que cada vez sea mejor y estoy seguro de ello. Por último, Gabriel, porque ya me alargué con esta entrevista. El pacto famoso de Felipe Calderón, ¿cómo lo ves? ¿Crees que le va a ayudar a beneficiar? Claro, tú eres del mismo partido, pero... Bien, yo creo que el presidente Calderón, nuestro presidente de los mexicanos, es una persona muy capaz, es un estadista de mucha altura. En la prueba la estamos viendo cómo es reconocido ya en los ámbitos mundiales. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Hemos escuchado sus políticas, por ejemplo, en cuanto a los programas, de la instrucción de aplicarlos durante los primeros meses de este año, lo cual a nosotros nos ayuda mucho eso porque tú sabes que los programas gubernamentales a veces se cuelgan hasta el año que entra. Y la gente no necesita que estos recursos esperen a llegar, necesita que lleguen pronto, lo más pronto posible. Y creo que ese es nuestro trabajo y creo que ese es nuestro reto también como gobernantes. Señor presidente, gracias por su entrevista, nada más despídase de la gente de Guerrero, la gente que lo vende en el extranjero a través de la página. Un abrazo muy fuerte a los guerrerenses, a los chihuahuenses, a los mexicanos y por supuesto a la gente que nos vende en el extranjero y a aquellos paisanos que suspiran por su patria. Decirles que aquí estamos haciendo lo mejor posible la encomienda que nos deja el pueblo de Guerrero. Y para ustedes un saludo respetuoso y desearles lo mejor para este año que comienza. Gracias, ingeniero. Para La Razón en Línea, Armando Chávez.